Y Estúpida mi pelo idiota Papi como estas? Hola hija como estas? Mira papi te presento a mi novio Como estas? Hola mucho gusto Como es tu nombre? Alexander Alexander Muñoz Encantado de conocerte, toma asiento, bienvenido Gracias, gracias Y que mas por aca? Aqui todo bien Y como te llamas? Alexander Muñoz Donde que vives? Vivo aqui mismo de Argentina Cerquita de mi casa Y tu edad? Tengo 21 años Y que estudias? Estuyo estudiando arquitectura En que universidad? En la universidad latina Interesante, es una buena universidad, una buena carrera Si, asi que son novios ustedes? Si, hace 3 meses ya Que bueno Dime algo, y cuantas novias habias tenido anteriormente de mi hija? No, cuantas novias? Cuatro Cuatro novias? Si Pero tu me habias dicho que nada mas tuviste 2 Yo estoy al del hombre como tu ya basta No ya basta de mentira Camila Camila calmate Hey Ale, Ale, Ale Calmate, ven llega, llega, déjala Eso se le pasa, esa vaina muere Carga la regla Ven siéntate Vamos a conversar, ponte cómodo Siéntate para atrás Ale Gracias Vamos a conversar, bien Gracias Que te iba a decir, clases Ignacio? Si, si, voy al gimnasio Estas fuerte Te haces músculo, mira Si, si, un poco levanto de pesas Que te iba a decir, y a la playa tambien vas? Si, si Te gusta la playa? Si, me gusta la playa Ya, y que te iba a decir Y, y, y de zapatillas cuando tu usas? Zapatillas? Tengo un par de zapatillas que te pueden servir Suelta ya 10 Que te dice papa? Vamos a poner algo, te prepara algo bien Y es bueno, no te usamos Bueno si, tengo un poco de hambre En la cocina llega, Ale Yo te lo preparo, vamos Vamos Madre de Dios Camila si esta a hueva Que se me si de mierda Corre loco A todos lentos como en el mundial Que pase papa? Que? 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 Si, si, si Te acuerdas de mi nueva lovia? La que te había comentado? Si, si, si Si tu me comentaste algo de eso Que pasa? La traje para que la conociera La traje de? Si, si pa' ahí Pa' ahí Pa' ahí Hola, buenas Esta vez te luciste pelado ¿Cómo te llaman mi amor? Mucho gusto Pamela Pamela Y tu que de pelaitor Y nada vas sentado Mira como te arreglaste eh? Con la excepción fuerte mi nueva Oye ya cállate la boca Pamelita y pa' ahí Dame un abrazo Yo que ahora Yo que ahora voy a ser tu nuevo papá Pero ven acá mi amor Siéntate por aquí Ven, sítale aquí mi vida Pa' que me cueste Papá voy a sentarme Siéntate del otro lado Si no quieres que te aplauda la cara Vente por el otro lado Ven acá mi Pamelita Y entonces Pamela Cuénteme Cuéntamelo de ti Cuéntame Aburrame ¿Quién quiere que le cuente señor Mesa? ¿Cómo? Señor Mesa No, 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 no Recuerda que tú y yo ya somos familia Tú eres mi hija Recuérdalo De ahora en adelante para ti soy Beto Papi Beto Papi Beto Papi Beto Repítelo Papi Beto Papá ¿Y a quién confianza? ¿Tú a qué te dedicas? ¿Tú estudias? ¿Trabajas? ¿Qué tú haces? Sí, yo estudio arquitectura ¿Arquitectura? Mira tú Y hablando de eso ¿Por qué no me dices ahí cuáles son tus medidas? Papá, papá ¿Qué pasó? ¿Cómo así? ¿Tú medidas? ¿Qué papá? ¿Qué papá? ¿Quieres que te agarre esta churra esa nariz? ¿Ah? ¿Qué? Papá, ya, 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 discúlpame Ya está bien Y maca, tú fuma No, papá, ya saben hace rato No, hombre, hijo, hombre Retoma el vicio Tú puedes Dale, dale Es más, yo te voy a dar la plata para que vayas al del chinito A ver A cinco dólares, no, dale Ahí está bien Papá, ¿en serio? No, ¿tú sabes qué? Vete al mercado Y cómprate el rifle, hijo Papá, tú Dale para que tengas para la semana ¿Estás seguro, papá? ¿Cómo no voy a estar seguro? ¿Tú sabes qué? Allá en el mercadito Ajá Hay un friend mío y que Cocho Ajá Bueno, ve allá Tú fuma pegón todavía, ¿no? No, 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 no Anda a ver, anda a ver Y pídele un peso coat Cocho ya sabe que lo que es un peso coat de crispy ¿Oíste? Dale, dale, dale Es más, ve acá, ve acá Pero ve acá, huevajo Acá, Coe Vete caminando Pa' que tómate tu tiempo Tú vete caminando Pa' que tomes tu tiempo Dale con calma No hay prisa, ¿viste? Dale, dale Arranca, arranca, arranca Que yo me quedo aquí con Pamelita Y entonces, Pamelita, ¿en qué estábamos? Bueno, yo creo que usted me estaba preguntando No, 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 no ¿Sabes qué? Ven que te voy a dar un tour Por toda mi casa Que un día va a ser tuya, quiero que sepas ¿En serio? ¿Y sabes por dónde vamos a comenzar? Mira tú Vamos a empezar por la recámara Imagínate que acabo de comprar un colchón reclinable ¡Vualá! Sí, vamos a empezar Vá, 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 vá Para que lo conozcas Muy bien, pues sí A ver Tranquilo, mi amor, no te preocupes No te pongas así nervioso Que a mi papá le gusta hablar bastante con la gente Tiene muchos temas para conversar, no te preocupes Hola, papi, ¿cómo estás? Hola, hola, mi amor, ¿cómo estás? Te insito, papi Hola ¿Todo bien? Oye, papi, te vine a presentar a mi novio, Víctor ¿Víctor? Sí ¿Qué novio? Sí, mi novio Ah, ok, Víctor Siéntate, Víctor Siéntate, mi amor, tranquilo Sí, siéntate Sí No tengas nervios, oye, tranquilo Ok Mija, mira, anda teniendo tu mamá Que ella ya terminó de cortar el jardín Pero anda bien que lo corten de nuevo todos De nuevo Ah, bueno, está bien Y que se laven los carros por arriba o por abajo Ah, está bien, papi Bueno, chao Chao, mi amor Vengo ahora Ok, chao Ah, Víctor, ¿no? Ajá Cuéntame una cosa, Víctor ¿Cuál es tu apellido? Eh, Castillo Castillo Mmm, ok ¿Y cuántos años tienes, Víctor? Veinticuatro ¿Veinticuatro? Ajá De haberte graduado, tal vez ¿Tú tomas teroides? ¿Qué tú haces? No, no, comida de mamá ¿Y tú estudias, Víctor? Ajá ¿Qué estudias? En Comunicación Social Ay, ya la vida ¿Y en qué universidad? En la Nacional ¿Y de qué escuela te graduaste? En el IPA No, no, mejor cambiamos el tema Eh, dime una cosa ¿Tú vives aquí en la capital, interior? ¿Dónde vives? Ajá, sí, aquí en Brisa del Golf ¿Brisa? En Brisa, sí ¿Qué parte de Brisa? Por el rey ¿Qué rey? ¿El de adentro o el de afuera? El de adentro ¿Entras por la izquierda o por la derecha? Eh, recto a la izquierda ¿Tu casa cuántos puertos tiene? El, eh, tres ¿De qué color es? Eh, beige ¿Estás cercada? Eh, no ¿Tienes perro? No No Hay, hay un Yari blanco para que haga afuera Ok Eh, pero ¿Usted qué está haciendo ahí, señor Mariano? Ah, no, 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 no No, no, no Nada, nada, tranquilo Eh, dime una cosa ¿A qué tú te dedicas? ¿Tú qué haces? ¿Estudias? Eh Eh, sí, yo, 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 yo estudio Ah, ok Trabajas, ¿no trabajas? ¿Tienes algo? ¿No cuesta tiempo o algo? Sí, sí, sí Yo toco en una banda de, de, de bachata electrónica Por favor, pontele bien el Y nos presentamos así de vez en cuando y eso De vez en cuando Y a mí me gusta componer canciones Sí Ah, ok, ok, perfecto, perfecto Y esto, una pregunta, ¿esto qué es? ¿Ah? ¿Qué es esto? No, no, tranquilo, es que así nos comunicamos acá Cuenta de 1 a 5, por favor 1 a 5 1, 1, 2, 3, 4, 5 Ok, ok, tenemos buen audio Ok, y dime una cosa, Víctor ¿Has tenido, tienes o piensas tener alguna enfermedad veneria? No, no, pero me va a vender ya, no ¿Y tu mamá tiene? ¿Has tenido? ¿Mi mamá? Ajá Yo, no, no ¿No sabes? Ok, eso es muy importante, abríbame eso, ok Y dime una pregunta, ¿qué talla de zapato tú eres? Eh, 11 y medio ¿11 y medio? Dios mío, no, yo, pero a mí me haces que hacer con un talla 6 ¡Larga! 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 ¡Para que hombre! ¡No te quiero bravo! ¡Pero por qué! ¡Pero! ¿Qué? ¿Cómo qué? Me dijiste que tienes 3 hombres en un municipio ¡Y tienes 2! ¡Pero, pero, pero! ¡Menturioso! ¡Delincuente! ¡Sárgate de aquí! ¡Papi! ¡Papi, pero qué pasó con Víctor! ¡Ese pelado no lo quiero más! ¿Por qué lo ralcaste? No, 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 es un delincuente, es un mentiroso ¿Pero por qué dices eso, papi? Está diciendo que tiene 3 boletas en el municipio y tiene 2 ¡Mira, mami! ¿Cómo te vas a poner así por eso, papi? Escúchame, te estoy cuidando, mira, el comunicador social, escriba en el IPA, talla 11, mi amor, te estoy cuidando No quiero hablar más de eso, no quiero hablar Pero papi, ¿cómo te vas a poner así por eso? Hola, papi, ¿cómo estás? Hola, hija, ¿qué tal? ¿cómo estás? Papi, te presento a mi novio Mucho gusto, mira, Balbino Mesa de Ovaldea ¡Hace mil después! Siéntese, siéntese los dos Dime algo, ¿y de dónde es que tú vienes? Priundo de Cerro Plata de Cañazo, ¿yo? ¿Y eso le queda? ¿Ves? ¿Eso qué? En Santiago, en Beragua, esa provincia que está rodeada por dos mares, este del Indio Urracá donde está el... Ya, 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 ya. ¿Qué te iba a decir? ¿Y tú qué nivel de escolaridad tienes? Tú hasta qué año estudiaste? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, pues, yo estudié hasta segundo año allá en la escuela allá en Cerro Plata Porque el gobierno nada más puso esa escuela es de segundo año O sea, prácticamente estoy graduado Ok, 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 ok Mi vida, ¿y tú dónde lo conociste ahí? Bueno, papi, yo lo conocí en el servicio social de la escuela Porque ahí los esclavos nos mandaban al campo, al servicio social Y para llegar a su casa es un poquito complicado Pero es súper lindo, mira, tuvimos que coger un busito de seis horas Después un caballo de cuatro horas Y tuvimos que caminar dos horas más hacia adentro Pero es súper lindo el lugar, papi Súper lindo el campo ¿Está cerquita? Dime algo y tú qué tienes para ofrecerle a mi princesa Bueno, pues, jefa, yo sé, chapiamontes, se sembran maíz Se sembran arroz, frijoles, yuca, toda esa daña, pues Entonces yo decidí Venirme para acá, para la ciudad, para buscar buenas oportunidades A ver que me brinde futuro acá, pues Oye, papi Papi, yo te quiero mucho, ¿tú sabías? Y tú eres el mejor papi del mundo Papi, ¿tú crees que tú le puedas dar un puesto En una de tus empresas, en una de tus multinacionales, a Balbi? Sí, verdad, sí, yo sé que sí ¿A Balbi? ¿A quién? A Balbino, pues, a Balbino Sí, papi, yo sé que tú le puedes hacer Ay, bebé, está bien Yo te voy a complacer, yo te voy a complacer Dime algo, papi ¿Te vas a dar un puesto? Eh, creo que pensándolo bien Yo sé el trabajo que tengo para este caballero Ay, papi, yo sabía que tú me ibas a ayudar Voy a contratarte Muy bien, gracias, pues Yo no lo voy a desarracionar, ¿o yo? Niña, levanta los pies ¡Descope, descope! ¿A qué vas a ir tratando? Balbino, ¿cómo va todo? ¡Vean, jafe! Que me están trasteando, limpiando la casa Sígame colaborando, ¿o yo? Mi amor, cuidado, te latimos la espalda Ey, ey, mi amor, ¿qué? Déjalo que siga trabajando Nada, déjalo que siga trabajando Él quería trabajo Ahí tiene el trabajo Buenas Eh, buenas, señor Mi nombre es Damián Sí, hijo, pasa Adelante, adelante, Damián Bienaventurado que llegas, hijo Ya mi hija te está esperando Ya está haciendo el rosario Tranquilo, pasa Pasa, hijo Vamos a la mesa Gracias, señor Porque lo trajiste con vida Y con bien aquí Levanta tu manto Si ese va a ser mi yerno Levántalo, por favor, señor Oh, qué bien El me mereco La hambre que tengo Dios, métele una ¡Diño! Joder, María, por Dios No hemos orado Tenemos que extender Nuestras alabanzas al señor Ah, perdón, perdón Disculpe Agárrense las manos, por favor Sí, claro Venga Oh, señor de los ejércitos Bendice estos alimentos, por favor Con tu sangre bendita Por favor, no dejes que los pitufos se han agarrado por Gargamel Dale el poder a Goku para vencer a Freezer y a Vegeta en el campo de batalla Oh, señor Alelu, alelu Por favor, que los Thundercats venzan a Munra Aléjalo, aléjalo ¡Thunder, Thunder, Thundercat! Oh, aleja los espíritus, señor Por favor, que más y que regale al varón Achler, señor Aléjalo, aleja la comida Bendíceme, señor Amén Amén, amén Amén, amén Señor, pero esto está frío Hijo ¿De qué te estás quejando? Cuando el pueblo de Israel estuvo años en el desierto Sobrevivieron a punta de Manafrío Y, bueno, tú estás lleno de vida Yo no creo que eso te haga daño Además tienes que irte acostumbrando Para cuando te cases con mi Teresa ¿Casarnos? Sí, hijo, casarse Mira, de hecho ya yo hablé con mi amigo el padre Mariano Y dice que hay fecha para el próximo domingo El día del Santo Barreiro El Santo de las promesas Que promete, promete, promete Y, bueno, él sabrá cuándo va a cumplir Pero hay que estar fiel a su nombre Además, hijo, no te pienses comer la hostia de mi hija Así, sin recibir la bendición Sí, hijo, pero si yo solo tengo dos semanas de conocerla Sin dos semanas nada más, papi Hijo, por favor Tú tienes una cara de que te jala la nutria todos los días Papi Además, falta poco para que tu horno esté pidiendo pan flauta Papá Este viejo no sabe que el único lugar donde me falta por darle a su vieja es en la oreja Ya no se hable más del tema El próximo domingo es la boda Además, hija, pásame el aceite extra virgen rápido Pues, si no es virgen no sirve Papá ¿Qué? Yo me cansé de esto Estoy harta de que me digas lo que tengo que hacer Lo que no tengo que hacer Yo no me voy a casar con Damián Y para que sepas No soy virgen ¿Cómo? Señor Yo en qué te fallé Señor Dame la fuerza a Goku Porque esto no tiene que dueler más a ella que a mí Señor Espérate, mamá ¿Cómo así que no eres virgen? ¿Cómo así que no eres virgen? ¡DANDADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADADA Gracias por ver el video